adecuada, no sé, había muchas cosas en mi vida. Los médicos me habían dicho que a muy temprana edad, pues verdaderamente, no sé por qué razón me dieron que era estéril, entonces descubrí que el problema no era mi esposa, era yo. Llegué a un momento que yo pensé y dije que quizás mi esposa estaba con el deseo de tener hijos y estaba ahí conmigo por, no sé, por lástima, pero yo pensaba en ese señor, si a mí no me vas a dar la felicidad de ser padre, te pido que, aunque sé que no era bueno lo que yo decía, le den la oportunidad a mi esposa, que es mi esposa, para que pueda ella poder irse y contraer matrimonio con otro hombre que le pueda dar hijos, pues yo no puedo, señor. Pasaron dos años, llevó el año doce, unos doce años, de estar clamando, pidiendo, no me aburrí.